perfecto este vídeo va a estar es súper rápido vamos a ir abriendo mientras le voy comentando un poco de cómo va el lío de este vídeo para empezar vamos a abrir las antiguas que vas a ir abriéndolo poco a poco sin romper nada ya quiero ver lo que contiene dentro de esto y dentro de esta bolsa hay otra bolsa que recalcar que esto me tardó yo que sé más de dos meses llegar si dos o un mes más o menos pero bueno sale que dice 11 no sé quién habrá escrito esto creo que tiene pinta de ser la letra de mike no sé sinceramente pero bueno vamos a ir abriendo por acá uy a ver dame dame da un poco de de hype quiero ver a ver ven algo yo sí yo sí veo algo pero vamos a ir por parte ya vamos por el audio se escuchar horrible de esto así que ojo o sea el audio del vídeo me refiero a ver o amigo no viene una casa como la anterior vio anterior vez bueno la bolsa ya no me sirve para nada hijo de tu madre hijo de tu madre ya tengo mochila para la universidad o el colegio ya sabes que encajar en la sociedad llevar esta cochinada encajar en la sociedad llevar esto ser feliz llevar esto yo lunes el de cuando tenga clases voy a llevar esta mochila no se diga más voy a hacer una foto de internet así que atento van a ver van a verme con esta cosa sí o sí así que a ver tiene para su toma todo me parece perfecto para guardar moneda quinto en esta parte de acá sí sí uno ojo hay hueco acá para que pueda llevar auriculares no me pueden robar por ahí creo que esa es su funcionalidad tiene buen mango me parece muy chulo o sea está muy guapo la verdad creo que voy a llevar mi ropa para entrenar así que vamos a abrir y amor que contiene adentro pero esta casa mochila de esta cochinada que hay por acá ok tenemos el bolsillito de que es para los auriculares y lo que viene acá esto y lo que viene acá vamos a ir por parte para empezar voy a sacar esto que no tengo ni idea qué es lo están viendo y apreciando aquí en una caja sí pero que contendrá adentro cha 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 un chocolate o perro se viene si viene esto no me lo esperaba pensé que me iba a llegar súper derretido bueno y sabía que contenía a ver esto como lo saco traje hoy está muy bonita la caja me gusta cómo se ve ojo y esto voy a tener que probar más un rato y les comento qué tal sabe este chocolate pero me gusta es que capaz ni comerlo porque se ve tan guapo que no quiero ni dirigir ni digerirlo sabes pero bueno la caja no sé qué es esto tal vez va a haber un código o algo no sé pero me parece muy guapo qué más tenemos por aquí el libro lo voy a ir pero voy a sacar de último un rompecabezas a ver eres un verdadero superviviente apreciado lector este quiere supervivencia contiene algunas herramientas y mucho chocolate como podemos ver contiene mucho chocolate qué más dice para llevarte a superar cualquier reto que se te plantee además de todo esto necesitará tu intuición astucia y rapidez para vencer a un objeto mágico que encontrarán en este kit ojo ojo creo que el objeto mágico se refiere a esta cosa si no me equivoco aquí está el chocolate que le voy diciendo me parece genial bueno está complicada esa no sé si se da ahora sí tiene pinta de ser abierto no no bueno yo creo que es un aviso más que todo de lo que se viene en esta caja así que vamos a ir viendo que se ve la bolsa aquí voy a sacar esta cochinada esa bolsa de ojo el tomatodo de mycrack ya ves aquí voy a llevar mi lo que sería mi agua fría mi creatina vaya a mezclar alguien me lo aplastó la botella porque ahí vemos una abolladura pero aún se ve guapa si no sé guapísima y adentro no hay algo adentro ojo que haya lo adentro ojo que hay algo adentro lo vamos a ver después esto va a estar para el final del vídeo así que quédate no me venga con tontería que te vas a salir eso lo vamos a ver al final pero voy a perder esto para que no se vea casi nada bueno seguimos que seguimos viendo que hay acá ahí tengo algo mágico este es el objetivo mágico que hice el objeto mágico a ver es un cd si no me equivoco a ver voy a abrirlo despacito porque tampoco quiero romperlo esto es esto es histórico esto es hechos históricos al comienzo a ver déjame abrirte crack no quiero romper hasta el hasta la hasta sobrecito se ve guapo bueno ya qué es esto a ver no 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 es un rompecabezas yo jugaba que era este a ver vamos a sacar un rato la la mochila porque quiero que vean la ropa cabeza no sé si lo harán apreciar voy a botar todo se ve ahí si está que lo tengo que armar es de menchanse un rato y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Ahora vamos a ver el libro ¿El libro cómo viene? A ver, bueno, viene primero con su coso Que lo voy a arreglar un rato Con su cintita, de que es el libro de Mike ¡Wow! El libro de la exitosa serie De las perrerías de Mike Esta cinta la vamos a quitar A ver Ya, esto va a estar, yo qué sé Por acá Tenemos el libro, chicos Un libro más para mi colección de libros Que ya tengo este que me ha llegado Que si no ha visto el video de este libro que le hice un unboxing Que fue una cajota que me llegó Lo tienes acá arriba en este video O en un comentario fijado O en la descripción de este video Así que bueno Como pueden ver Aquí está el libro de Mike ¡Spoiler! 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 A ver, lo voy a dejar por aquí un momento Y vamos a ver qué contiene Yo creo que lo mismo, ¿no? A ver Bueno, la presentación está épica Hubo un lugar para Esto cómo se podría decir Que Puedes ponerlo donde te quedes Donde lees Es que yo no leo Bueno, debería leer Pero bueno No hay mucho tiempo Ojo Ojo Tiene algo escrito Ojo Que tiene algo escrito Para el mejor Mike fan De todos los tiempos X de Tejamo Bro Bro Me dice Bro Esto está firmado Qué épico Hago su firma de Minecraft Digo Esto sinceramente No me lo esperaba Qué épico Papus Esto se va a quedar Es una reliquia Ahora en mi cuarto Esto lo voy a Ni lo Esto no tiene valor Esto no tiene valor Esto es mi Es que Bueno, le cuento un poco la historia Minecraft me tenía que llegar Firmado a este libro Cuando me lo midió Pero Creo que no pudo O no tuvo un poco No tuvo tiempo Se podría decir Ya que estaba ocupado Con varias Varias Varios eventos Con la serie Para sacar a hacer una temporada Y todas esas cositas Pero que De esto De verdad que Me volvió loco Es un detallazo Me parece perfecto Dios De verdad Muchísimas gracias Mycrack Sos un crack No sé si llegarás a verte video Pero sos un crack De crack Qué 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 gran Qué gran video Sinceramente Guau Y bueno Estas fueron todas las cosas Que me vino En el paquete Que me envió Mycrack Personalmente Me llegó Mucho La emoción Porque es algo Único Que muy pocas personas Lo tienen Y De verdad que Aparte de ser Creo que el único En mi país En Bolivia De tener esto Se me hace Muy valioso Y De verdad que Aprecio bastante Estos detalles Que Hace personalmente Mycrack Aparte que Bueno Te firma el libro Y te escribe algo Muy lindo De su parte Y Espero algún día Puedes recompensárselo De alguna forma Aquí tenemos el libro Lo que sería El guía O mapa Para poder hacer Este Rompecabeza El tomatodo Que prometo usarlo Junto a la mochila Así que estar atento A mi Instagram Que voy a subir una foto Con esto Voy a ir Voy a ir al gimnasio Y me voy a Llevar esto ahí En mi gimnasio Y el tomatodo Yo tomando agua Algún día El chocolate Me la estoy pensando Si me la voy a acabar Me la voy a comer Porque se ve muy guapo Así Y no quiero que Que se llegue A estropear Pero bueno Veremos De que tanta hambre tengo Así que Gente Si este video llega A 10.000 likes Prometo ir a la universidad Con la mochila De Mycrack Es que Vamos a ver Miren Miren Esto es ser feliz Esto es ser feliz Literal Pero bueno Si este video llega A 10.000 likes Como lo digo Voy a ir con esta mochila A la universidad Y trataré de hacer Algunas bromitas A mis amigos Profesores Bueno Más que todo Docente O ya veré Pero de que sale Un video Va a salir Todo depende de ustedes Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si así no olvides De dejar a tu pedazo De like De suscribirte al canal De activar la campanita En la descripción Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena De activar la campanita Desde la campanita De activar la campanita De activar la campanita Gracias por ver el video.